¿Cuántos pasajeros pueden llevar? No se puede viajar en el asiento de adelante. Tenemos los guantes y para el pasajero también tenemos adentro, contamos con alcohol en gel. Sí, vos imagínate que después de casi nueve meses que el vuelo no llegaba, bueno, la única manera de trasladarlo por protocolo también era el remis. Y bueno, hemos tenido un montón de reservas, así que bueno. ¿Mejora también la situación laboral? Le mejora sustancialmente la economía nuestra porque es uno de los rubros muy afectados en la pandemia. Y lo que pasa es que con el virus vamos a tener que convivir hasta que la vacuna no llegue porque tampoco tenemos medicación. O sea, vos fijate que en las grandes ciudades ya se ha abierto un montón de cosas que estaban cerradas y aparentemente van a seguir abriendo cosas. O sea, esto vino para quedarse. No hay otra manera de que no sea convivir con esto. Vamos a tener que convivir un tiempo largo hasta que, bueno, venga la vacuna y podamos inmunizarnos. ¿Soy de la empresa Nevada? Soy de la empresa Nevada.